Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto estar aquí con ustedes esta tarde para dialogar sobre el tema emociones en crisis. Agradezco mucho a Talent Woman la invitación para estar este día con ustedes. Y bueno, pues me presento. Mi nombre es Ana Sofía Torres Menchaca. Yo soy profesora de una universidad aquí en Guadalajara, la Universidad Jesuita de Guadalajara, el ITESO. Soy abogada, me gusta escribir y pintar. Y quiero platicarles cómo es que una abogada llega al tema de las emociones. Digamos, durante muchos años yo estudié Derecho como mi familia. En casa estaba lleno de abogados, mi abuelo, mi padre, mis tíos. Y después fui incorporándome en distintos trabajos en un juzgado, en un despacho, en una firma internacional, en una organización internacional. Y en todo este tiempo el ejercicio de la profesión me demandaba siempre poner de lado las emociones, ¿no? Para ser un buen abogado había que hacerlo. Y creo que no es una particularidad solamente del Derecho, sino que otras profesiones también suelen dejar de lado las emociones, como es, digamos, sobre todo en el campo de la tecnología pasa esto, pero en otros campos también, ¿no? Entonces yo llegué a la universidad, soy académica, ahora soy profesora, y fui involucrándome en el campo del desarrollo humano y vinculando, pues, la reflexión acerca de las emociones en las profesiones especialmente, pero sobre todo motivada por la idea de poder integrar el cuerpo, las emociones, la razón y poder vivir nuestras experiencias humanas de manera eso, más integradas y más plenas. Entonces desde ahí es que les comparto esta charla el día de hoy, esperando pues que esta perspectiva emocional pueda darles eso, una mirada diferente para estar en sus relaciones, en su trabajo, pero para habitar este mundo, ¿no? Voy a compartir con ustedes la presentación que preparé para el día de hoy. La he titulado así, Emociones en crisis. Y bueno, ¿por qué la palabra crisis? La palabra crisis tiene su origen en separación, en esta noción de que está separada la razón y las emociones, me pareció interesante, pues, no solo evocar el momento que estamos viviendo de crisis, de cambio, de que no sabemos muy bien para dónde es que va a tomar el curso de acción nuestra vida, nuestra sociedad en este contexto, pero también hablar de cómo hemos llegado acá a partir, pues, de una idea de que estamos separadas, separados y de alguna manera desintegrados. Entonces es una invitación a hacer la reflexión desde allí y a cuestionar el modelo que se ha impulsado en el trabajo, en la productividad, en la producción, en el ser humano que nos modela la sociedad que seamos, ¿no? Entonces por eso crisis como separación, crisis como cambio, crisis como oportunidad de transformación y, como ya decía hace un momento, ¿no? Como una posibilidad que las emociones nos dan para vivirla de manera diferente. Por acá yo coloco algunas imágenes que pueden ilustrar este cambio de paradigma. no es nada más de este momento, digamos, desde que nace el periodo histórico de la, de la, en que se va a erigir el conocimiento, la mente, el mucho pensar como algo preponderante para el ser humano, todo lo que tenía que ver con las emociones quedó de lado. Es el pienso, luego existo, pero no se habló en ese momento del siento, luego existo. Y pienso y siento y luego existo. Y de esto es de lo que, de lo que podemos ir reflexionando también, ¿no? También este paradigma había distinguido que quizá para las mujeres nos era más fácil esto de sentir y para los hombres lo de pensar, pero conforme nos hemos ido dando cuenta de que hombres y mujeres pensamos y sentimos por igual, pues entonces este paradigma se va cayendo y más bien se trata como de ver cómo reequilibramos la relación entre el cerebro y el corazón, entre la mente y las emociones y que deje de ser una lucha para que podamos vivir eso de manera más integrada. Por eso el afinar esa relación entre corazón y cerebro y poderla vivir de una manera más, más equilibrada. Entonces, lo que quiero hacer con este momento que nos toca compartir en tiempo y espacio es poder hacer una propuesta de tres aspectos que podríamos tomar en cuenta sobre los que podríamos reflexionar precisamente para vivir una experiencia en torno a nuestras emociones como más actualizada, más plena, más consciente también a partir de los recursos que tenemos. Entonces, el primer recurso que yo quiero proponerles es esta rueda de las emociones que fue diseñada por Robert Plutchik. ¿Y por qué proponerlo? Bueno, porque por increíble que parezca, aunque todas las personas sentimos y experimentamos las emociones en nuestra vida, en nuestro cuerpo, no siempre sabemos ponerles nombre. Entonces, si una persona nos pregunta cómo estás, que además nos lo preguntan con frecuencia, solemos responder bien, y si me preguntaran cómo te sientes, seguro también respondería bien, ok, mal, regular. Pero no conectamos directamente con la emoción, pues, de que podemos sentir ya sea ira, asco, tristeza, felicidad, sorpresa, miedo, como emociones primarias. Si vieron la película Intensamente, bueno, seguro ya se habrán relacionado con los personajes de esta película, en donde quizás sorpresa y felicidad era el mismo personaje, pero bueno, esta sería como una primera aproximación. Sin embargo, no se agota allí, hay otro tipo de emociones y de sentimientos que van a ir siendo secundarios, pero que nos van a ir ayudando a puntualizar exactamente esa palabra que me va a permitir comprender cómo me siento, ¿no? Entonces, mientras que el miedo puede también ser humillación, rechazo, sentirme sumisa, insegura, ansiosa, asustada, la tristeza a lo mejor habla de culpa, de abandono, de desesperanza, de desesperación, de depresión, de soledad, de aburrimiento, y a su vez esto puede tener matices, la culpabilidad puede ser porque me siento arrepentida o avergonzada, y por ejemplo, el rechazo puede ser que me siento alienada o marginada de algo. El que ya yo pueda irle poniendo nombre, esto ya es un primer avance importante que puedo hacer en este sentido. Vale la pena también decir que cada una de estas emociones en realidad va teniendo funciones en nuestra vida, va indicándonos el sentido de nuestras experiencias, orientándonos en el mundo para saber a algo que siento y no me agrada, me va a dar asco, ¿no? Y entonces el asco me va a hablar mucho de mis deseos, de mis gustos, de lo que me agrada y lo que no me agrada en el mundo. Eso me orienta en el mundo de esa forma. La ira va a ser un sentimiento de mucha acción, de movilización, y entonces eso me va justo a llamar al cambio, me va a enfocar precisamente de esa manera a que yo me mueva, a generar un cambio, a generar una cuestión en este sentido diferente. El miedo me va a decir que tome precauciones, que no siempre, que no siempre, digamos, lo que estoy viviendo es lo adecuado y que más bien tenga que tomar un poquito distancia, tomar reserva respecto de algo para que yo pueda de esa manera, digamos, vivirlo de otra forma, ¿no? El miedo me protege, esto va a ser importante. La sorpresa me va a anunciar lo que no esperaba, ¿no? Y entonces puedo estar frente a algo y de pronto ser sorprendida. Y no siempre va a ser de manera favorable, es decir, de pronto me puedo sentir abatida porque me entere de una terrible noticia y eso me va a causar sorpresa, pero también puedo sentir asombro, entusiasmo por algo. Entonces la felicidad me va a indicar lo que me hace sentir bien, mientras que la tristeza me va a decir aquello que me apena o también aquello que me va a inspirar, ¿no? En el sentido contrario. Entonces, como vemos en este caso, las emociones van a ser indicadores del sentido que vamos teniendo en las experiencias humanas, en nuestras relaciones. Este concepto de la emoción como indicador de sentido lo maneja la socióloga Rosio Enríquez y nos van a orientar en el mundo, nos van a decir para dónde ir. Y bueno, lo primero es eso, poder ponerle nombre a la emoción para que a partir de ese nombre podamos justamente saber cómo estamos, ¿no? Y ya a veces el solo hecho de saber va a bajar mucho, por ejemplo, la ansiedad, la angustia, la tristeza. Ya digo, ah, bueno, sí estoy triste. Y entonces baja un poquito. ¿Qué sucede? Y esto es de lo que voy a hablar enseguida, que no siempre aprendimos en la historia de nuestra vida a que nuestra relación con las emociones sea, digamos, como la más lineal, ¿no? El que yo sepa que estoy enojada y lo exprese o que estoy triste y lo exprese. Porque como ya decíamos, la educación no favorece la educación emocional. Nos enseñaron a llenar nuestra mente de muchísima información, pero no a gestionar nuestras emociones. Y entonces, generalmente, a lo largo de la vida vamos a adoptar algunos mecanismos como de gestión, de la forma que tuvimos de gestionar las emociones, de acercarnos a esta vida emocional, que van a variar, ¿no? Por ejemplo, hay personas que, digamos, no quieren sentir la vulnerabilidad, porque además no está bien vista en nuestras sociedades. Y entonces, lo primero con lo que se enfrentan o la primera respuesta emocional va a ser el enojo ante todo. No importa si estoy sintiendo tristeza, miedo, alegría, pero muchas veces me voy a sentir enojada frente a una situación. Entonces, es el enojo como mecanismo de defensa. Tengo que escarbarle al enojo y darme cuenta que debajo del enojo muy posiblemente hay tristeza, muy posiblemente hay miedo y hacerme cargo de esas emociones o vivirlas también, ¿no? De manera como más completa. Otras personas, cuando no supieron manejar la vida emocional en los primeros años, lo que hicieron fue congelar las emociones. Y entonces, son personas que suelen ir por la vida pensando que, digamos, nada es para tanto, no habría por qué tener ese tipo de reacciones emocionales y las cosas son simples. Y, como digamos, sin poder contactar, aunque en el fondo haya emociones, no se puede contactar con ellas hasta que no se descongela, digamos, ese sentimiento. Otra forma es que puedo sentir mucho y decir, sí, me siento abordada y desbordada por las emociones, pero no puedo saber por qué, ¿no? Las puedo pasar a la mente, no puedo expresarlas. Y entonces siento mucho, pero no puedo expresarlo. Y ahí me quedo en la emoción y la emoción se me queda en el cuerpo, sobre todo. Y el otro mecanismo es que siento, pero me escapo a mis pensamientos. No quiero sentir, entonces luego, luego ya me voy a la cabeza y entonces voy a pensar y voy a hacer y tal, y planear y hacer y demás, cuando lo que pasa es que estoy siendo incapaz de mantenerme ahí en mis emociones. Entonces, si tú crees que alguno de estos mecanismos, digamos, te resuena, te hace sentido, lo adquiriste a lo largo de tu vida, puedes detenerte ahí y comenzar a hacerlo más consciente cuando aparezca. Y, por ejemplo, decir, estoy sintiendo mucho y no lo puedo expresar, a ver, ¿cómo me puedo quedar ahí en mi sentimiento? Y a su vez dejar eso, que el sentimiento vaya tomando como su lugar y simplemente reconocerlo y después poder hacer esa reflexión, ¿no? Para poder llevarlo más a otro nivel de conciencia. Entonces, igualmente, si me distingo que siempre estoy enojada, pues a lo mejor decir, ¿y será que sí es que solo estoy enojada o hay otras cosas detrás? Y quizá como comenzar esa reflexión y así sucesivamente por cada una de estas reacciones que tenemos, ¿no? Si siempre me voy al pensamiento, tratar de detenerme en la emoción y si están congelados los sentimientos, bueno, pues ir explorando cómo puedo ir rompiendo esos hielos, ¿no? Que yo misma, que yo mismo formule. Una forma, un mecanismo que tenemos para acceder también a los sentimientos, no desde el lado de la razón, es el cuerpo. Entonces, la siguiente lámina es una imagen elaborada por Lori Numenma y algunos neurocientíficos finlandeses, que lo que destacan es cómo, en realidad, las emociones van a tener un anclaje en el cuerpo a través de energía que va a fluir en esta experiencia, pues, de nuestra materia, ¿no? De nuestro cuerpo. Y esta energía, al fluir, va a generar frecuencias. Entonces, va a haber unas frecuencias que son más bajas, en menos 15, menos 10, 5, 0. Y vamos a ver que eso ocurre, sobre todo, cuando una persona vive una depresión o tiene una neutralidad. No siente ni para arriba ni para abajo, pero es simplemente neutra. O, por ejemplo, una emoción como el desprecio y la vergüenza suelen ser de muy baja frecuencia, mientras que otras emociones como incluso la ansiedad o el orgullo, la ira, van a ir subiendo la frecuencia hasta llegar, por ejemplo, a frecuencias como la felicidad o el amor, que van a ser las más altas frecuencias y que también van a ir generando reacciones en el cuerpo diferentes. Este tipo de abordajes es el que sostiene que luego, cuando no gestionamos adecuadamente nuestras emociones, se somatizan en el cuerpo, van a impactar la experiencia de nuestras experiencias corporales, físicas, y es entonces cuando a veces sí nos detenemos a decir, a ver, bueno, acá qué está pasando, ¿no? ¿Cuál es la experiencia que estoy viviendo? Entonces, así con estas tres propuestas, es decir, con la identificación de emociones, con darnos cuenta qué mecanismo tomamos, por decir uno muy simple para estos minutitos que nos toca compartir, y la experiencia del cuerpo, yo les invitaría a que pudieran tomarse luego o en este momento, un momento más adelantito, para pensar en una experiencia que emocionalmente les haya impactado, y puede ser esto a nivel de pareja, a nivel familiar, en su trabajo, y tratar eso, ¿no? De decir, a ver, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Y en qué parte de mi cuerpo se puede estar reflejando? Por ejemplo, puedo estar enojada porque alguien en el trabajo no esté haciendo sus deberes, y entonces a mí me toca más trabajo, y como vemos, la ira, el enojo va a estar, sobre todo de la mitad del cuerpo hacia arriba, entonces es en el cuerpo en donde voy a sentir ese enojo, a veces siento en mis manos, por ejemplo, sudor, y digo, ay, ya me estoy frustrando, pero eso va a ser importante porque el cuerpo me va a dar indicadores somáticos también, ¿no? Entonces ir dándome cuenta de lo que ocurre en mi cuerpo va a ayudar en ese sentido. Entonces yo les invitaría a eso, a pensar en una experiencia que hayan tenido, que estén teniendo, y digan, a ver, ¿en qué parte de mi cuerpo siento esto? Y si lo reflexionara, ¿cómo podría interpretar? ¿Por qué es que está sucediendo esto? Y si además busco la palabra perfecta o la palabra idónea, digamos, para decir, a ver, ¿cuál es la emoción que se está generando dentro de esta rueda de emociones? ¿Yo dónde me coloco? Son elementos que ya me pueden ir dando más información para ser consciente de esta experiencia, para no pasarme la de largo y que no me afecte personalmente. Ahora, es valioso no quedarnos solamente en esa parte del decir, ah, bueno, pues esto es lo que está sucediendo, esto es lo que está básicamente pasando, pero luego moverme a la intención, ¿qué me gustaría que pasara? Es decir, si yo lo que quiero es tener una buena relación en mi trabajo, bueno, a lo mejor algo que me gustaría es tener una carga más equilibrada de trabajo respecto de otros compañeros. Entonces, moverme a una acción que sería platicar con mi jefe, con mi jefa, con mi colega, para decirle, oye, ¿qué tal si nos dividimos de mejor manera el trabajo? Y darme cuenta cuando estoy haciendo de más para parar y decir, acá le toca a la otra persona, y eso se llama poner límites, ¿no? Y puede ser en el trabajo, pero también puede ser en una relación de pareja, y puede ser en distintas emociones, por ejemplo, a lo mejor a mí me importa porque soy una persona más rígida. Entonces, a lo mejor puedo empezar escribiéndolo, escribiendo todo lo que siento, y entonces ya me muevo a la intención de poder ser más expresiva respecto de mi amor, y luego a lo mejor podérselo compartir a alguien con más naturalidad. Entonces, son pequeños ejercicios que pudiéramos hacer para ir activando y actualizando una vida emocional diferente, y como yo les comentaba en un principio, ¿están las emociones en crisis? Sí, estamos viviendo situaciones complicadas, sí, pero sobre todo están en crisis porque las hemos vivido de manera separada. Entonces, la propuesta es cómo podemos integrar las emociones con el cuerpo y con la razón, que puedan dar sentidos diferentes a nuestras experiencias, que nos orienten, que sean indicadores, que nos digan cuál es nuestro modo de estar en el mundo, y desde ahí actualizamos estas experiencias emocionales. Acá les dejo una frase que es que, en realidad, como seres humanos no podemos dejar de sentir, todas las personas sentimos, lo que pasa es que hacemos cosas diferentes con las emociones que tenemos, pero lo que sí podemos hacer es integrar la forma en que sentimos, o vivirla de manera diferente, o actualizarla de modos distintos, ¿no? Y este es el cambio del paradigma en términos de que podamos integrarnos. Las crisis en realidad existen, los cambios existen, vamos a vivir diferentes crisis a lo largo de la vida por diferentes tipos de cambios que se van a dar, y, bueno, la invitación es precisamente a poderlas vivir de otra manera. A partir de la experiencia que yo les comentaba en un inicio acerca de mi experiencia en las profesiones jurídicas, pero que me fui dando cuenta que en otras profesiones también surgía, yo comencé a diseñar un proyecto que le llamo Cómo nos arreglamos, y que precisamente habla de el que podamos humanizar, en mi caso, el derecho y las experiencias de justicia, pero en realidad eso, ¿no?, la vida cotidiana, nuestro trabajo, nuestras relaciones. Algunas reflexiones sobre estos temas las comparto en mis redes, que es arroba nasofiatorres, arroba como nos arreglamos, contacto arroba como nos arreglamos.com, sería mi correo, y, bueno, pues, en caso de que ustedes quisieran, pudiéramos seguir una conversación en este tema, tener un diálogo un poquito más profundo sobre esto, y que sobre todo en este momento que nos está tocando vivir, pues eso, ¿no?, podamos también aprovechar para actualizar nuestra experiencia de una manera más integrada, más plena, y, pues eso, que podamos tener mejores experiencias. Entonces, bueno, pues yo agradezco de nuevo mucho este espacio, quedo a sus órdenes, en caso de que haya alguna duda, algo que quisieran compartir, estoy ahí atenta a sus comentarios, y, pues, sobre todo, agradecida de este espacio. Que tengan bonito día.